...un amor de Cancún a Reino... Oye señora, ¿y qué fue lo que usted pudo ver en esa noche? Cosas que nadie te dice cuando... ...en Plaza... Hola, yo soy Sonia Jasmín Compota... ...y los quiero invitar a que se pasen una tarde... ...súper familiar y súper divertida... ...con el show de Estrellita del Mar... ...sí, para toda la gente de Saltillo... ...vamos a estar este sábado a las 5 de la tarde... ...en Patio Saltillo... ...los esperamos, lleguen temprano... ...y el show de Estrellita... ...se los recomiendo yo... ...muchas ganas... ...vamos a tener muchos premios... ...y muchos regalos para todos los que vayan... ...llevan todas las familias... ...5 de la tarde... ...y la temprana... ...no, Patio Saltillo... ¿Para qué hablas, güey, si te voy...? ¿Cómo identificar a una gordita? ¡Se le queda la comida! Perdón, soy gordita... Ya voy a cumplir años... ...faltan 6 días para mi cumpleaños... ...estoy súper contenta, súper feliz... ...32... ...no me quito la edad, me vale... ...32... ...primaveras... ¡Ah, qué mamá! Neta, neta, neta... ...sí me pone bien feliz cumplir años... ...me encanta cumplir años... ...este cumpleaños creo que va a ser... ...al parecer va a ser diferente... ...luego les digo por qué... ...y... ...pasa por un bache... ...bueno, y este fin de semana... ...neta, neta, neta... ...sí me pone bien feliz cumplir años... ...me encanta cumplir años... ...este cumpleaños creo que va a ser... ...al parecer va a ser diferente... ...luego les digo por qué... ...y... ...pasa por un bache... ...bueno, y este fin de semana... ...necesito que vayas a Expo Maternidad y Bebé... ...si estás embarazada... ...si estás planeando tener un bebé... ...o tal vez tienes bebés pequeños en casa... ...te súper recomiendo que vayas a Expo Maternidad y Bebé... ...¿por qué? ...porque hay más de 140 expositores... ...porque si aún no tienes nada... ...con el simple hecho de estar ahí... ...tienes regalo... ...y te lo juro que sales... ...con todo... ...desde la maternidad... ...desde quién te va a arreglar... ...esos días que vas a estar ahí... ...quién te va a tomar las fotos de tu bebé... ...el arreglo de la puerta... ...todo lo que necesitas... ...pañales va a estar presente... ...Soft Dreams en Expo Maternidad... ...es... ...sábado y domingo... ...llega temprano... ...no, no, no, no...